Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia para mí, para ti, ay, arriba, ay, arriba, ay, arriba, ay, arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy gran. Bamba la bamba, bamba la bamba, bamba la bamba, bamba la bamba, por ti seré, para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia, para mí, para ti, ay, arriba, ay, arriba, ay, arriba. Bamba la bamba, 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 b Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia, una poca de gracia Para mi bala di aia arriba aia arriba aia arriba aia arriba Por ti seré, por ti seré, por ti Ba-ba-da-bamba, ba-ba-da-bamba Ba-ba-da-bamba, ba-ba-da-bamba Ba-ba-da-bamba, ba-ba-da-bamba